Y el compadre, o compadre, y ahora como lo alcanzo, la otra mitad metetelo tú. Y lo hago en las combis. Ya. Me subí a las combis, señores. ¿Has hecho carro? Claro. He sido carrero hace años, petido, desde Chibolito. Vamos, vamos, vamos. Besito, Lala. Otra vez. Ya, vamos, Lala. ¿Te acuerdas de hombre? Vamos. Besito, Lala. Claro, besito, Lala. Ay, ay, ay. No me gustó. ¿Qué te pareció? No me gustó, cojuda, va a ser igual que la Guillerma jamás esta babosa. Bueno, hoy vamos. Hey, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en Santa Eulalia, exclusivamente. Estamos en el restaurante Club Campestre El Tinajón en Santa Eulalia, Con las mejores comodidades y con todas las medidas del caso Así que cuando te vengas a Chosica o cuando vengas a Santa Eulalia No te olvides de visitar el Club Campestre El Tinajón Y bueno, hoy día, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Estamos acá para recibir a un gran personaje que la está rompiendo en redes sociales Un muchacho que pertenece, como dicen, a la nueva camada de la comicidad de la calle Señoras y señores, vamos a recibir ahora con mucha alegría Con mucho entusiasmo para hacerle unas preguntas Para saber un poco más de él Para saber cómo ha llegado a crecer en el mundo del humor y la comicidad Señoras y señores, tenemos para ustedes y con ustedes y para todo el público No solamente en el Perú, sino también en todo el mundo Señoras y señores, recibimos a nuestro amigo más conocido como Liendrika ¿Cómo estás, hermano? Estoy en modo Guillermo No, todavía, todavía Ah, todavía, todavía Todavía, cálmate, por favor Mi querido Guillermo De Despiura De Despiura Guillermo Chunga Guillermo Chunga Mucho cariño para todos ustedes, Guillermo Chunga Mujeres solteras, estoy haciendo hijos a domicilios Lo hago mal, lo vuelvo a hacer, ya no sabes Muy bien, muy bien Pero bueno, no sé por qué el otro, el hijo que tiene te ha salido mal Lo hubieras vuelto a hacer Así es, tío A veces está mal, no sé, necesitamos ayuda del vecino Pues tío, del vecino Más que necesitar de ayuda, lo que tú tienes que hacer una vez que el niño nazca Porque tú tienes un niño Ya Tienes que cuidarlo bien, cosa que ese niño cuando crezca, crezca bien Y una vez que venga su padre, su padre te lo va a agradecer Ay, 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 ese es el buen chiste Ay, tío Dime Dice que había una vez un burro pequece, estaba con el pirano Ya El pirano se, el burro se echa y el pirano le comienza a meter palo Párate, párate, párate burro concha, que no vamos para la chácara Párate, párate Y pasa su compadre y le dice Compadre, ¿qué pasa con el burro? Acá, este burro de mierda no se quiere ni parar, carajo Sabes qué, compadre, agarra un ají, pártelo por la mitad Méteselo al burro por atrás Que ese burro va a correr Uff, efectivamente Fórmula 1 le quedaba, chico El pirano agarra el ají, pum, lo parte por la mitad, se lo mete al burro Y el burro, pum, pega la carrera No Y el compadre, o compadre, y ahora como lo alcanzo La otra mitad, métetelo tú Muy bien, muy bien Guillermo, a mí me gusta que entres así con esa chispa Con ese humor, que ustedes son conocidos como los herederos de la risa No son la nueva generación Que ha venido a cambiar todo, a revolucionar el humor de la calle Y lo que es para lo que el público conocía como cómicos ambulantes Ambulantes, claro Como conoce, cómicos ambulantes Antes de empezar, yo quiero decirte, antes que me olvide Nos ha llegado una nota Y nos han dicho que a ti te dicen TikTok ¿TikTok? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Solo duras 30 segundos Buena, buena, buena Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Esa es muy buena, ya me voy No te vayas, oye Escúchame ¿Dónde nace Guillermo? Porque tu nombre es Guillermo, es Guillermo Chunga Chunga Guillermo Chunga, nace pues, nace desde que nací ¿Cuándo naciste? Cuando nací pues ¿Cuál es la tierra natal de nuestro amigo Chunga? De nuestro amigo Chunga, de Piura Yo soy piurano ¿Es el mismo Piura o tiene su pueblo? ¿Cómo se llama? Mi padre es del Bajo Piura De donde te hablan Guapo, que te cae la caja de allá Entonces, mi madre es de la Sierra de Piura O sea, soy un cruce con Blanquito y Morenito Morenito Claro, sí me entiendes O sea, en otras palabras, somos indios Claro, en otras palabras Claro, como se dice a la chacotada Claro, claro Y Enrita empezó desde los 7 años de edad Cuestión Desde los 7 años 7 años ¿No porque? ¿Cómo, cómo, cómo? El niño de 7 años Leendrita Ya Empieza a hacer sus cosas de chistes Humores y todo Ah, ya Todo fue ¿A quiénes ha visto? Todo fue porque mi abuelo Un gran artista que en paz descanse Mi abuelito era Cuma Manero Una vieja se olvidó El calzón en la cocina Vino el gato y se lo llevó Pensando que era asesina Una gorda se sentó encima de una papaya La papaya se cago de risa Porque estaba mirando a su tocaya ¿Me entiendes? Entonces mi abuelo Espera, espera Currucaquero ¿Qué significa? Para la gente que no lo conocemos Hay mucha gente Aunque no crea la mayoría Desconocemos culturas de nuestros pueblos Ya De nuestro Perú Currucaquero ¿Lo que dijiste es que era tu abuelo? No, él es Cuma Manero Cuma Manero Perdón, disculpen la ignorancia ¿Qué es un Cuma Manero Que figura en el norte? Las Cuma Nanas ¿A qué se dedican? Las Cuma Nanas Las Cuma Nanas Vienen a ser como que Unas rimas Ya Graciosas Ya Que mi abuelo hacía Mi abuelo veía algo Y comenzaba a crear una Cuma Nanana A decir Eso se parece a eso Pero lo voy a hacer en este aspecto Así como que Como que ahora lo hacen en improvisación ¿Sí me entiendes? Yo, mira Yo vengo improvisando Pero nosotros los piranos Sacamos nuestro dedo Yo quiero improvisar Mira Guillermo Estoy invitado acá A esta entrevista Para mi canal en YouTube El Loco Pidorita Pero hoy día estamos haciendo la entrevista En el restaurante Curruca El Tirajón Algo así Algo así Pero entonces Como a mí me gustaba esa vaina Yo dije ¿Por qué no lo hago? Y lo hago en las combis ¿Ya? Me subí a las combis Señores ¿Has hecho carro? ¿Has hecho carrero? Claro Yo sigo carrero hace años Petido Desde chibolito Cantaba Me ponía Eso Mi conchita Le metía su cumanana Y pasaba Claro Como tiene que ser Pasaba por los Por los asientos Me llevaba 5 lucas 7 lucas Elegante Elegante Oye escúchame Vamos a seguir conversando contigo El Liendrita Pero Escucha Yo también estoy con la C Así que vamos a llamar A que nos traigan Unas agüitas Para poder Agüita mineral Por favor Hay que desinfectarnos Mi hígado Te va a resondrar Si me traes agua mineral Por si acaso Listo Entonces vamos a traer La invermeticina Que te ha hecho Con cebada Por favor Lala Lala Por favor Oye Lala es una espectacular Amiga colombiana Desde Colombia A la Guillerma A la Guillerma Jamás La va a igualar Por favor Lala Lala por favor Espectacular Ay 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 Lalita Muchas gracias Saludos Saludos Lalita Lala Gracias Otro saludito Para ella No vale cruzarse Pero bueno Pues ahí si va Ahí si vale Su beso Su beso No beses Deja que ella Deja que ella Se agache Para que te beses Ah ya Otra vez Otra vez Vamos Vamos Otra vez Ya Vamos Lala Besito Lala Claro Besito Lala Ay 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 No me gustó ¿Qué te pareció? Lo mejor cojuda Va a ser igual que la Guillerma Jamás 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 Porque tú sabes Que la Guillerma Es la Guillerma La única La única Oye verdad que la Guillerma No quiere que nadie Se iguale a ella Jamás Es un personaje Que se cree la única La única No hay más mujeres La única Coca-Cola del desierto La única La única Coca-Cola del desierto Te cuento Dime La Guillerma Ha tenido bastantes Bastantes esposos No Ha tenido bastantes esposos O sea si una mujer Todos la han tratado mal Ha sido una mujer asintomática Casi Pero escúchame Ya Una vez yo estuve trabajando en Palara En un show Ya Digo este es verídica Ya a ver cuéntale Estuve trabajando en el show Me pongo el vestido Los tacos Las panties Me pinto Me pinto la boca Y todo eso Ya Pero ahora ya estoy gordito Antes yo Chimachi Bolo Era flaquito Igual que Pildorita Igual que Pildorita Ay Ay Y Caminaba bien Pues con mis tacos Caminaba bien Entonces tío Yo me acuerdo que Estaba haciendo mi show Y había un patita Con su cervecita Que tomaba todo Y miraba Se iba Compraba más latas Y tomaba Y me dice Jóvenes Ustedes quieren comer algo Y yo pues no Nos invitas Claro Pues comparen Nos lleva A mis tres amigos Yo somos cuatro Nos pide una comidita Todos comiendo Y el pata se me acerca Tío Y me dice así No tienes sueño No 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 ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? No me digas Que te dio sueño A propósito Yo me quería Claro Esa es la clásica Y yo agarré Y le dije Papi Pero yo soy varón Yo lo que hago Es por mi trabajo Se la quería Aclavar a la Guillerma No Pero ¿Qué dice la Guillerma? Le dio sueño No le dio sueño ¿O no se acuerda Nada después de eso? El pata agarré Y me dijo No Pero que va Yo me molesté Como como comediante Disculpando Yo agarré Y le dije Mira Mira Papi Yo lo que hago Es por mi trabajo ¿Ya? A mí no me vas a venir Que no Que vamos al hotel Que no No Vení a cagar ¿No? No Que yo te regalo Una polera amarilla No Yo hasta la tengo Pues Me gustó esa noche Que jura Bueno Pues quiero decirte Guillermina Con mucha pena Y alegría para ti Que esta polera Ya se está despintando Necesitas polera nueva Así que vaya a buscarle al señor Tenemos que ir a buscarlo Hay que ir a buscarlo Y así pues ¿Cómo llega Liendrita A la Chabuca A la Alameda Chabuca Donde estaban Los monstruos del humor Donde estaban pues la gente Que toda la gente Siempre En el Perú La gente dice No Cómicos Chabuca ¿No? No Cómicos Alameda Chabuca Tío ¿Cómo llega Liendrita A la Chabuca? Yo soy un comediante Que a la larga Siempre Gracias a la bendición De Papito Dios Siempre me Me he caracterizado Ya Por dar un buen show A la gente Ya No era conocido En Chabuca ¿No? Pero tenía mi canal De YouTube Allí en Piura Y pues Ahí trataba de surgir De surgir De surgir Me vine a Lima Te conocí en Piura En Piura Nada más Cuando llegué a Piura Al aniversario De Paita De Paita Con el narizón Dani Con caña Claro Con cañita El tío Chupigel 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 Maestro Chupigel No Entonces Cuando yo llego a Chabuca La primera vez A los 17 años Tío Todos me votaban Ya No voy a decir nombre Para no No formar Esa vaina ¿No? Me votaban A los 17 años Me votaron A los 18 años Me votaron Llegué a los 22 Y comencé a ayudar Así ¿A qué edad te conocí en Piura? Uy tío Fue como a los 12 años 12, 13 años ¿Cuándo yo te conocí? Sí, 12, 13 14 años Pone Ya Es verdad Es mentira Que te dicen liendrita Porque Ya me voy Tú de niño Espérate No te vayas Mira Tenemos más Ahí es otra casa Ahí es otra cocina Escúchame Verdad mentiras Liendrita sale Porque tú Cuando eras niño Que es la clásica De todos los niños Tenías muchos Liendres En la cabecita ¿Qué hay Incierto en eso? O sea O sea Tú piensas que Yo era liendrita Porque era piojoso Claro Porque tenía Liendres En la cabeza No tío Mira Le voy a decir la verdad Liendrita nació Dilo nomás Esa parte de él Lo cortamos Ya tío No Mira La verdad Liendrita nació Porque yo era una ratita Así Chiquitito Chiquitito Entonces cuando yo Yo carriaba Pero ese es Esa es la victoria Esa es la victoria ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Los payasitos Agarraron Me decían Tú Tú quieres ser cómico Yo tenía la ilusión De ser cómico Tú vas a ser cómico Y un payasito Que Mi caucita Tolete Este patín Me dijo Ya tú vas a ser Del norte Tú vas a ser cómico Pero tu chapita Va a ser Clítoris Ya Y yo De verdad señor Yo era niño Pero tú te sentías Emocionado Dicías Voy a decir Clítoris Ocho años Ocho años Clítoris No sabía No sabía Que era clítoris No sabía Te lo juro Que no sabía Yo hace clítoris Y dije Me fui bien alegre Ya soy cómico Le dije Mamá Ya soy cómico Mamá ¿Cómo te llamas Tu mamá? Mamata Que ya me han puesto A mi chapita Ahora ¿Cómo te llamas? Clítoris Mamá Mi mamá agarró No se sabía Oye tú Tú eres cojudo Concha tu mano Ya Clítoris Esa es la parte íntima De la mujer Reconchada ¿Quién te ha puesto Estabora? Cómico Mamá Buena 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 Sí Muy buena Muy buena Muy buena Y esa es verídica Pero igual Entonces Los liandritas También es verídica Y ya Entonces cuando yo No Pues la de Piojoso No Cuando yo llegué A reclamarle Para el cómico Me dijo Ya sabes que Tú te vas a llamar Liandritas Primero Garrapatita Primero este Que el otro Mejor liandritas Me gustó el liandritas Y me quedé así Desde muy pequeño Desde chiquito No porque tenía piojo Porque no tengo piojo Te lo juro ¿Cuántos hijos Tiene el liandritas? Un hijito ¿Cómo se llama el bebé? Dominic Dominic Sebastián Hijito un besito para ti Un saludo para el sobrino Dominic Dominic Ya vamos a ¿Cómo se llama la esposa del liandritas? Se puede decir No se puede decir Pero si tiene familia Claro No Negar a la familia Es lo peor No pero hay personas Es lo peor Quiero mandar un saludo Para mi esposa Te amo bastante Lucho Eres el amor de mi vida Lucho ¿Y ya se afeita o no se afeita? ¿Te acuerdas que me decían Que no se afeita? Me raspa Me raspaba Y ahora ya se afeita el lucho Bueno Y ya pues tío Escúchame Ahora liandritas Después de salir Salud Salud Disfrutar de todo lo que Este Es el Ay, ay, ay Oye Oiga usted Oiga usted Oye mira Mira lo que ha hecho Oye ya ya Así es la cosa Así es la cosa Tío Tío ¿Qué pasa? Estamos con C Estamos con C Ya ya me has hecho problemas Ya mira Mejor Mejor Quiero ver Porque este es el búnker De Pildorita El búnker De loco Pildorita Me cansé Me aburrí Quiero ver al personaje Yo sé que ustedes También lo quieren ver En sus casas Así que Llamemos A la rica A la mamacita A la guillerma Guillerma Vévan acá Vamos a traerla guillerma Que venga Vamos a traerla guillerma Vamos a traerla guillerma